Argentina el micrófono activado, Arevalo Juan, David, buenos días, buenos días, profe, gracias, buenos días, Arisa, buenos días, gracias, buenos días, Benavides, buenos días, gracias, buenos días, Yulixa, buenos días, profe, aquí, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Saray Cardona, buenos días, buenos días, Carvajal, ah, Carvajal, tiene excusa, creo, buenos días, buenos días, Carvajal, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Chacón, Chacón, sí, ya, buenos días, 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 Gracias, buenos días Florel y Lu Buenos días Profe Gracias, buenos días Galvis Galvis, buenos días Buenos días Emanuel Buenos días Profe Gracias, buenos días Lindsay Buenas, buenas Profe Gracias, buenos días González, Juan Pablo Buenos días querido profesor Gracias, buenos días Laura, Laura buenos días Buenos días Jula Buenos días Profe Gracias, buenos días Mansur Profe, faltó yo Yo te llamé, pero bueno, tranquila Buenos días Lisby, Lisby que tiene, a mí no me han reportado nada Profe, ella tiene excusa por hoy Profe Y ella ya le dijo a tu hija de Faro Ok, gracias, buenos días niño Gracias mi amor Buenos días, eh, blablón Niño, el niño que mata a los gatos y los perros Qué bien, buenos días Nos parece descarado Buenos días Pardo Buenos días, profe Buenos días, profe Pardo, buenos días Buenos días, profe Buenos días, Charit Buenos días, profe Buenos días, profe Gracias, buenos días, Sara, ahí se está Buenos días, Ríos Ríos Rojas Buenos días, profe Gracias, buenos días, Sáenz Yadira se está por ahí Sanabria, buenos días Buenos días, profe Dale, tranquila Buenos días, Tabárez Buenos días, querido profesor Gracias Buenos días, Torres Buenos días, profe Gracias Buenos días Buenos días, Urrego Urrego Buenos días, profe Presente, profe Buenos días, Vargas Alison Vargas Buenos días, Zambrano Presente, profe Buenos días, Zamora Presente, profe Gracias Buenos días, Ingrid Buenos días Buenos días, Torre Negra La historia me la contó, Ingrid Buenos días, Joiner Presente Joiner Buenos días Gracias Bueno Chicos, pues que les sea muy positivo para cada uno de ustedes en todo lo que realicen, en todo lo que se programe para su diario de vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Me van a poner atención, ¿listo? Ya en cada grupo de tesis, ¿cierto? Ya en cada grupo de tesis, ¿cierto? Ya en cada grupo de tesis de manera, pues, digámoslo así, grupal, yo envié el reporte del objetivo y la pregunta problema, ¿cierto? Ya todos los grupos lo tienen menos el de el grupo de la voz, que me hace falta ese grupo, ¿listo? Porque pues al momento no habían cargado toda la información. ¿Qué necesito hoy? La gracia es que en este espacio usted, pues, cree el objetivo, bueno, cada uno va a crear tres objetivos específicos, pero teniendo en cuenta qué. ¿Qué va a tener en cuenta, mis guapos? Necesito que me tengan como ahí la opinión muy marcadita, ¿listo? La pregunta problema, ¿cierto? El profe Frey le trató como de ayudar o de orientar, ¿cierto? En esa pregunta problema. Esa pregunta problema, ¿qué hizo esa pregunta problema? Pues, decidirle primero, pues, el tema. Uno, dos, pues, ¿dónde usted va a trabajar, ¿cierto? ¿Dónde usted va a trabajar? Eso es lo que yo les traté como de ayudar. En el objetivo general, ¿qué les planteé? ¿Qué les ayudé? ¿Cómo formar para que quedara bien, ¿cierto? Les traté de dar una idea de qué es lo que se pretende hacer con ese trabajo, ¿cierto? Es como la idea de qué se quiere hacer. El día de hoy, usted tiene que hacerme tres objetivos específicos, ¿listo? ¿Por dónde los va a enviar? Por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Lo vamos a enviar por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Por el grupo de WhatsApp. Yo me permito que ir acomodando el documento de WhatsApp. Espera un momento. ¿Qué quiero hoy? La gracia es que hoy nos quememos las pestañas haciendo los tres objetivos, ¿listo? Cada uno va a hacer sus tres objetivos, ¿listo? Cada uno. ¿Listo? Este trabajo es de cada uno. No lo vamos a hacer de manera de grupo, sino de manera individual. ¿Listo? Cada uno hace sus tres objetivos, ¿cierto? Entonces, si son cuatro personas, pues tienen que haber tres, seis, nueve, doce. Doce objetivos, ¿cierto? Con eso nosotros los vamos a configurar y yo les digo como, chicos, esto me parece así. Porque mañana la clase se va a tornar de manera presencial, pero yo voy a estar llamando los grupos cada cinco minutos. ¿Listo? Entonces, yo les digo cinco minutos, cinco minutos, voy a hablar con ellos. ¿Listo? Mañana voy a empezar a hablar con cada grupo. Me disculpan, pero estuve descargándole. Ya descubrí por qué mi computador estaba tan lento. Les cargué los programas para hacerlo de las salas, de crear las salas de los grupos. Y eso es lo que me está llamando mi computador, lento, lento. Entonces, me tienen paciencia mientras esta semanita, ya al barito, le voy a llevar mi computador a ver si me lo, me dé hacia algún barrio general, a ver si se puede producir. Porque está muy lento. Y ese programa fue el que me lo dejó lento. O sea, es lento. Entonces, me preocupa. Entonces, mañana molestando, diráganos de cinco o seis minutos, porque necesito hablar mañana con los nueve grupos. Y mañana entregarían la portada, la contraportada, ¿cierto? La pregunta la van pasando, el objetivo general y los posibles objetivos específicos. ¿Listo? Ya como tal en el trabajo. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a decir a usted qué quiero, qué quiero que haga. Que usted me entienda. ¿Listo? Entonces, voy a citar textualmente, textualmente, lo que le puse a cada grupo. Entonces, la gracia es que usted en este momento que me está poniendo cuidado, pues, empiece a producir sus objetivos y los tenga listos para que los envíe antes de que se acabe la clase al WhatsApp. vuelve y pone, Juanito Pérez, mis objetivos, Carmen Sainés, mis objetivos. De esa manera, pues, podemos hacer un buen. Entonces, voy a iniciar con el proceso de lectura. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar de primeras con el primer. El LGTBI. ¿Qué busca el LGTBI, chicos? Y quiero hablar de una vez, pues, con cada grupo le voy diciendo con eso. Usted va pensando. Recuerde que los objetivos específicos son como el paso a paso que yo quiero hacer. Por ejemplo, usted no puede llegar a, en el objetivo general, ejemplo, lo que algunos decían. Por ejemplo, impresionar. No, es que usted no va a impresionar. Ese término no se puede utilizar. Voy a analizar, voy a consultar, voy a indagar, voy a exponer, voy a explicar. ¿Listo? Yo ahí les puse como unos ejemplos para que se acuerden. Entonces, en el del LGTBI dice, informar a la unidad educativa del futuro de Ana sobre la diversidad de género en la comunidad LGTBIQ. ¿Listo? Ahí lo que yo estoy diciendo es que ese grupo necesito que se empapele toda la información de lo que es la comunidad LGTBI. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues, primero, consultar. Ese es el objetivo general. Consultar muchas hipótesis, mucha teoría sobre ese tema. ¿Listo? Pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que concientizar, indagar, reflexionar, explicar. ¿Qué va a hacer ese grupo? ¿Listo? Y, por ejemplo, yo les puse una a ustedes. Encuestar. Si van a hacer una encuesta, ya vendría a ser un objetivo específico. Pero hay que desarrollarlo. ¿Cómo voy a hacer yo? Entonces, encuestar a la unidad educativa del futuro del mañana sobre la identidad de la comunidad LGTBIQ. ¿Listo? Como para que me vaya comprendiendo. Entonces, ¿qué busco hoy, chicos? Ustedes dirán, el propio para que repite lo mismo. Porque necesito que quede evidencia grabada de que yo a ustedes les hice a cada grupo ese proceso. Entonces, ustedes tienen que pensar muy bien. Entonces, yo les dije que en el primero era consultar. Ustedes van a consultar qué es eso del LGTBI. ¿Listo? Entonces, a ustedes les toca hacer los tres. ¿Listo? Juan Pablo, sí, los pueden ir escribiendo en el grupo de WhatsApp. Solamente que estoy diciéndoles cómo enfoque a cada grupo. Voy con el siguiente. Discriminación. Dice así. Yo les planteé dos posibles preguntas problema y más o menos tres, cuatro objetivos, más o menos, tres objetivos les planteé. Entonces, tenemos que analizar eso. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que yo les planteé fue conocer cuáles son las causas de discriminación por una discapacidad en el barrio. El amparo o la otra es porque el tener una discapacidad física o cognitiva es sinónimo de discriminación en la UFM. Chicos, yo les voy a decir a este grupo. Me parecería bonito de pronto mirar el barrio y el colegio. Entonces, tendríamos que mirar si lo hacemos de esa forma. ¿Listo? Porque, pues, ustedes saben que en el colegio tenemos, pues, no tenemos casos. Así que uno vea al niño que tenga como una discapacidad, pero sí hay discapacidades más cognitivas, más cognitivas. ¿Listo? De aprendizaje. Sí se ve en el colegio, sí tenemos aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué busco yo? Pues, como este tema es algo nuevo, este tema le va a gustar a la jefe, le va a gustar a los jueces. Entonces, la gracia es hacer un buen barrido. Entonces, primero tenemos que reconocer qué son las discapacidades. Hay que reconocer qué discapacidades se presentan. Dislexia, epilepsia, visual, auditivo, todas estas discapacidades que se pueden dar. ¿Listo, grupo? Y de esa manera podemos ahí sí hacer una encuesta. Podemos tabular información. Podemos informar. Podemos desarrollar, no sé, un blog o desarrollar una página o un número. Bueno, no sé, ustedes son los que se plantean como eso. ¿Listo? Como para teniendo presente. Bueno, sigo por acá, el del suicidio. El del suicidio también, chicos. El tema también es un auge. Si ustedes lo pueden sacar, les va a ir muy bien. ¿Listo, chicos? Están en este grupo. ¿Listo? Entonces, ¿qué les propuse yo? La pregunta es, ¿cuáles son las causas del suicidio y la depresión en adolescentes del barro y el amparo? Ustedes tienen que delimitar, muy bien, ¿sí? Tienen que ese suicidio se dé a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes o como tal a todo el barro. Hay que entrar a mirar dónde queremos hacer eso. ¿Listo? Para de esa manera delimitar. Recuerden que en un proyecto de tesis tenemos que delimitar, perdón, no delimitar, sino delimitar. No nos podemos extender mucho porque no avanzamos. ¿Listo? Y el objetivo general sería mostrar las diferentes formas en las que se presenta el suicidio y la depresión en el barro y el amparo. Ahora, vuelvo y repito, para poder mostrar eso que pasa, ¿qué vamos a hacer? Analizar, encuestar, reflexionar, exponer, explicar, identificar qué quieren hacer ustedes. ¿Listo, guapos? Como para que miren qué queremos hacer sobre eso. Vamos con el del razonamiento. Es un tema también muy bueno porque son como las conductas del proceso biomecánico que se hace. Entonces, ustedes me habían dicho, bueno, no que alcancé a leer, qué pena, no los dejé ahí como en visto, pero ustedes me dieron como la postura del colegio. Entonces, si es del colegio, entonces, por ejemplo, sería, ¿cuáles son las causas que no permiten razonar ante las situaciones diarias en la UPM? Entonces, ¿qué pasa cuando el estudiante no pone cuidado en clase? Cuando el estudiante no acata las órdenes de pronto de hacer ciertas cosas, de no vestirse, pues, digamoslo así, cumpliendo con un proceso. Ojo, hay por qué esto entra también a jugar en el razonamiento. Y si lo hacemos desde el barrio, tendríamos que analizar la educación que tienen las personas. Hay que entrar a mirar todo eso. ¿Listo, grupo? Yo les había puesto en objetivos, les había puesto consultar qué es el movimiento en los diversos momentos de la vida. Tenemos que leer muchas guías, tenemos que leer muchas o muchos estudios que se hagan hacia la razón, hacia el ser. O sea, les toca comer fría, chicos. Qué pena el término de comer, pero pues es leer. Les toca leer mucho para poder sacar ese tema. De una vez les voy diciendo, ¿listo? Listo, grupo. Bueno, voy por el suicidio. El feminicidio es un tema también que va a ser como muy clave también, gracias, chicos. Fue como parecido al suicidio, pero ustedes están marcando, chicas, ese auge que se da hacia las mujeres. Ustedes tienen que, mejor dicho, por decirlo de esta manera, lucharse en el 100% porque es un tema que se ve, es un tema que está ahí, está diariamente. ¿Listo? Entonces, yo les puse, informar cuáles son las causas del feminicidio en el barrio El Amparo. Y ahí vamos a hacer algo, chicos. Como ustedes tienen que hacer una encuesta, chicas del feminicidio, porque son más chicas, tenemos que hablar con la institución. Bueno, ustedes tienen que empezar a tener un lenguaje porque las voy a empezar a pasar así. Ustedes les van a decir, buenos días, chicos, quisiéramos conocer ustedes que han visto del feminicidio. Entonces, esa encuesta que vamos a hacer tiene que no ser tanto personal, sino como en tercera persona o algo así, para que la persona no se sienta mal. Porque, por ejemplo, un niño de transición, pues él no va a poder responder la encuesta. Entonces, hay que decirle al papá que le ayude. ¿Listo? Entonces, hay que tener como muy presente esas palabras que vamos a usar. Porque no nos digamos mentiras. En todos los hogares de nuestra familia, de nuestros conocidos o desde el mismo barrio uno escucha al vecino, a veces pegándole a la mujer, tratándola mal. Entonces, ustedes sí tienen mucha información. Entonces, esperemos que los resultados para ese tema nos sirvan. Esto es el tema. El tema está bueno. Y dice mostrar las diferentes formas en las que se presenta el feminicidio. La amparo. ¿Listo? Ahí se trata de parecer mucho al del suicidio, pero lo podemos cambiar. Después, más adelante, le cambiamos como el conector y ya nos sale. Bueno, profe. El del bullying. Bueno, yo les voy a decir algo. Esas encuestas son medio virtual, ¿cierto? Sí, por el momento nos toca virtual. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Todavía no. Solamente como para que vayan pensando qué palabras claves le podemos poner para que la gente no se nos indisponga o les dé pereza. Sí, es la misma manera. Entonces, tocamos llamarlos. Exactamente. Y es lo que quiero decirles a todos. Vamos a crear como un estilo de campaña donde usted hable de su tema. Les cuente a transición, a primero, a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, a todos los cursos. La importancia de conocer esos temas. Usted es el que tiene que vender la idea. Porque no quiero que me pase lo del año pasado. Que nos toque a los profes decirle a los estudiantes, por favor, pueden responderlar en la encuesta del bullying, por favor, si no, no les doy nota. Que como que la gente se motive. Venga, esa vaina del ciberbullying, ¿qué es? Eso del feminicidio. Venga. Los chicos de los pequeñitos, los chicos de los pequeñitos, por ejemplo, de primaria, de sexto, hasta sexto y séptimo, ellos se dejan convencer mucho como uno le diga las cosas. Entonces, usted tiene que ganarse, ganarse en discurso, vulgarmente en la parla, pues, ese proceso, ¿listo? Bullying. El bullying es algo que está latente, chicas, que están ahí. Y eso sí se los quiero decir como muy, 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 muy claro, ¿listo? El bullying es algo que está diario, que se presenta de manera presencial o de manera virtual. Entonces, hay que sacarle el provecho máximo a eso. ¿Yo por qué lo dije en el colegio? Porque en el colegio se presenta mucho que hay, como habló, no sé, tal persona, o como está sentado, o por su condición física. A eso le hacemos bullying. Y no me digan que no, porque ustedes saben que el bullying se ha realizado virtual también. Entonces, tenemos que consultar qué tipo de bullying se presenta en las clases, de pronto por el apellido, de pronto por el nombre, de pronto por todas estas cuestiones que puede pasar. ¿Listos, chicas? Como para que lo tengan ahí presente. Y el objetivo general es conocer qué es el ciberbullying y cómo este es practicado de manera diaria en las clases y espacios de la VPN. También, ese objetivo me quedó, me quedó chévere, me he hecho flores porque me quedó bueno. Obviamente que con la ayuda de ustedes, obviamente, no puedo decir que todo lo hice, pero también dice. ¿Quién me falta? Espérame, por aquí, por aquí empezaron a escribir los grupos, por aquí tengo el otro. Si me hace falta algún grupo, quiere decir, ok, no me incluyó y por eso, pues, no pasa. Listo, vamos con la vida transgénero. Ojo, este tema, este tema me agrada mucho, pero yo quiero que las chicas que están ahí sigan como por donde van. O sea, lo están haciendo bien. Pero tenemos que tener presente que es que le vamos a mostrar, ustedes le van a mostrar al colegio que es tener otro género o adoptar otro género a partir del que tienen. Si me hago entender, es lo que yo quiero que ustedes se grame y le muestren a la gente. No es lo mismo el LGTBI. No, el LGTBI ayuda a las personas, ¿cierto? A que puedan expresarse, hacer las cosas. Pero el género es algo que es propio, algo que es claro, algo que la persona, pues, de una manera u otra lo hace, ¿cierto? Lo hace o lo conlleva de acuerdo, pues, a lo que quiere, a sus principios, más que todos a sus principios. O pasa lo que nos está sucediendo en el siglo XXI. Ya las personas, pues, empiezan a experimentar ese cambio. Y ya el cambio no es solamente tener el placer físico, ¿cierto? De pronto debe tener una relación sexual o de una relación de pronto más, digamoslo así, más conservada. Entonces, ¿qué hace? Modifica su cuerpo para poder generar ese gusto que está dentro del cuerpo. Entonces, él nació exactamente siendo hombre, pero en su forma de ser y lo que le ha llevado, él quiere ser una mujer, entonces deja crecer el cabello, se manda a hacer, pues, su proceso del cuerpo, ¿cierto? Las bubis, la colita, bueno, lo que se quiera llegar a poner la persona. O en las mujeres, sale de pronto con ese espíritu, ustedes lo llaman así, qué pena, muy machorra. Entonces, usted lo quiere buscar es, entonces, la mujer trata de imitar al hombre. Toma hormonas, bueno, todas estas cuestiones. Eso es lo que yo quiero que el grupo muestre. Pero ustedes no van a hacer encuesta. Ustedes, si no van a hacer encuesta, mis muñecas, ustedes van a hacer un DOFA, de una vez les digo. Porque el DOFA es más fácil. El DOFA usted va a hablar es de las cualidades, qué es género. Entonces, tenemos que consultar cuál es el género femenino, masculino y el intersexual. Todas estas cuestiones hay que analizarlas, ¿listo? Creo que ya están. Profe. Dime. Una pregunta, ¿eso es la portada y contraportada? ¿Es individual por cada persona del grupo? O sea, es solo una por el grupo. No, es una tesis. Uno por el grupo. Ah, ok. O sea, todo el trabajito de esta semana es eso. Esa es la única nota. Esa es la única nota de tesis que sale para el primer periodo. ¿Listo? Entonces, grupo que no lo entregue, grupo que se va para la cola. Entonces, grupo, eso era lo que les quería comentar a ustedes. A ustedes también les toca leer mucho. Bueno, a todos les toca leer, pero hay unos grupos que les va a tocar más picadas, más teoría. Dime, Juan Pablo. Les escucho. Primero, es que la portada y la contraportada se hacen Word, ¿sí? Sí, se hacen Word. Tienen tiempo mañana. Mañana en las dos horitas lo podemos hacer. La gracia es que no se saturen ustedes después de las ESO en sus descansos. No. En la misma clase lo van haciendo. Yo no tengo afán. ¿Listo? La gracia es que tengan todo completico. ¿Listo? Entonces, ahí dejo mis amigas. El tema me gusta, pero si ustedes sacan otro ideal, sería bueno. ¿Listo? Voy con el de COVID-19. Ese tema me ha agradado. O sea, quiero abarcarlo de muchas maneras, pero yo necesito que el grupo me ayude. Ese tema hay que explotarlo al máximo, chicos. Ese tema es el auge en este momento. Y de esta tesis provendrán las próximas. Porque les digo a ustedes que es importante. El COVID-19, como usted lo sabe, es algo que cambió la vida. La rutina modificó la rutina de las personas. Y al haber pasado este proceso, pues, ¿qué hace? Genera una ruptura en el tiempo. Una ruptura que le dice al hombre, usted tiene que hacer esto para que pueda vivir. ¿Y qué es lo que nos está haciendo? Aislamiento, no realizar relaciones con muchas personas. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, hay que mirar cómo lo vamos a asociar. Ustedes me decían de las vacunas. Bueno, yo en este momento les digo. En este momento, en las familias de ustedes, como exponentes del grupo, ¿ya vacunaron a sus abuelitos? ¿O algún conocido? ¿No? ¿No? Sí, señor. Ok. A mi abuelito también ya lo vacunaron, ¿cierto? Pero le toca la segunda dosis más o menos en 15 días. Pero entonces, vamos a eso. No nos metamos todavía a hablar de vacunas. Todavía no hablemos de vacunas porque sería algo como ya muy prematuro. No sabemos si la vacuna va a servir, si nos van a vacunar a todos o qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es más, es mostrar el grupo del COVID-19, Manzur y el grupo que está ahí. Es mostrar cómo esto cambió la vida de un estudiante, de una persona, de un trabajador, de un vendedor, bueno, de las, digamos así, de lo que realice cada persona. Entonces, la gracia es mostrar eso, chicos. De esa misma manera, también no se ha quedado atrás. Se han realizado muchas más cosas y podemos decirlo que, pues, poco a poco, a pesar de la situación, hemos podido comprender y asociar la vida. ¿Listo? Para que me entiendan. ¿Listo, Manzur y grupo? Yo ahí les voy dando ideas. Anote lo que yo le digo porque es que yo sufro de Alzheimer y Alzheimer degenerativo. Entonces, me voy olvidando las cosas. ¿Listo? Qué pena. Bueno, entonces, me faltaría el de Juan Pablo de la Voz, ¿cierto? Que es el que me faltaría el de Emanuel y el de Zamora y no me acuerdo lo chicuero. Perdónenme en la vida. Entonces, me faltaría cómo terminar de hacerlo de ellos, ¿listo? Ya de resto, ya todos los grupos tienen su participación, ¿listo? Para mañana, Lindsay, Gerardo y Galvis me van a presentar su reseño para mañana, ¿listo? De una hojita. Ya la estoy redactando bien. Mañana la necesito también en mi correo personal. ¿Listo? Sí, porque la gracia es que el fin de semana el profe Freddy saca su cabecita. No, mentira, solamente el sábado. Domingo y lunes no lo voy a hacer. El sábado me voy a poner a leer todo y les escribo por el grupo. El grupo revisando, ta, 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 el objetivo, tal, quedó mal, 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 o quedó bien, 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 ¿listo? Y decidimos, tomamos decisiones. Bueno, profe. Voy a la cuarta. Espérame, señor. Pero es que no hay, no hay, no entendí si es el reunión general o solamente el reunión son, o es solamente el ingeniero. ¿Hay harta gente? ¿Solamente están ellos? Ah, entonces, si le hice a mi tío. Si le hice a mi tío. Vaya, he dicho, no he hecho. Porque es que nos toca preguntarlo el andén. Hay que preguntarlo el andén. Dime, Gloria Elvira. Una pregunta. El segundo específico, ¿cierto? ¿Qué es como el desarrollo de cómo vamos a dar la evidencia? Por decirlo así. Como mostrar el tema. Entonces, por eso yo les decía. Primero, ¿qué hay que hacer? Tienen que consultar, indagar sobre las características, ¿cierto? Que tiene el tema. Cuando yo conozco que el tema existe, que el tema está propicio. Espérame un momentico. ¿Qué hago después? Pues ahí sí empiezo. Voy a hacer una encuesta. Voy a tabular información. Voy a hacer un video. Bueno, hay que empezar a mirar qué voy a hacer. Y el último sería como que yo voy a mostrarle a la gente. Si me voy a entender, ¿qué le voy a mostrar? La explicación. El análisis. ¿Qué más podría decir? El desarrollo que obtuvo a través de toda la investigación. Si me voy a entender. Es el último paso que ustedes hacen. Haga de cuenta que es me levanto, me baño, participo, entrego trabajos y termino la clase. Para que me entienda. Algo así. Es como para que se entienda el objetivo. El general es. ¿Qué estoy haciendo? El específico, la manito que me ayuda, el otro que me ayuda, el otro que me ayuda y cierro. Se acabó. No hay más. ¿Listo? Te escucho, Lince Hermosa. Profe, pues, solo tenemos tiempo para hacer ese trabajo hasta mañana. No tenemos más tiempo. ¿El de qué, mi amor? ¿El de la reseña o el de qué? El de la reseña, profe. El de la... Sí. Sí, tranquilos. Yo les doy plazito. No se me preocupen. Portada contra portada es lo que les faltaría. Y a los otros grupos les haría falta los objetivos específicos. Porque ya el profe Frey les ayudó con la pregunta problema y el objetivo general. Entonces, lo que creen hoy y mañana lo acomodamos. ¿Listos? Como para que... Qué guapitones. Entonces, todo el mundo ahí trabajando. Dime, Sara Juliana. Profe, yo soy del grupo de las personas trans. Ya tenemos el testimonio de una persona trans. Sí. Pero queríamos saber cómo podemos usar esa información en la tele. ¿Cómo podríamos poner ese objetivo específico? La explicación, vivencia. Eso se le podría llamar como... La reflexión. Podríamos llamarlo como una reflexión o una vivencia. Pero el sinónimo como tal, espérame, lo pensamos. A ver. ¿Cómo podríamos decirle a una persona? Eso sería un testimonio. Eso sería más... No, pero, o sea, ya tenemos... Desarrollar en cuestiones. Sí, ya tenemos el testimonio como tal. Pero, o sea, esa información, ¿cómo la podemos desarrollar en la tele? Ah, eso entraría como anexos. Eso vendría a ser como un anexo. Ustedes, la conversación, ¿dónde la tengan la copia de page? En Word, ¿listo? La pegamos en Word. ¿Qué hay que hacer, Sarita? Hay que empezar a indagar del tema. Hay que empezar a leer mucho. Hay que empezar a leer mucho. Para eso les quiero comentar, pues, lo que yo hago siempre. Pónganle en cuidado. ¿Listo? Esto es como para que le sirvan de toda la vida. De toda la vida usted aprenda algo. Ejemplo. Como nosotros tenemos que ver lo de las normas APA y el proceso de citación, eso lo vamos a ver la otra semana. Para que usted vaya empezando a mirar cómo tiene que hacer lo de indagar y leer. Porque en este momento ya les toca leer a ustedes. ¿En qué espacios van a leer? Usted me dice, profe, nos vamos a ver en su clase, ejemplo, de 9 a 10, hacer los antecedentes. Yo les doy el espacio, pero usted me tiene que leer las cosas. ¿Listo? Entonces, les voy a comentar qué hace el profe Freddy para que no se les olvide. Como ustedes saben, la información es algo que tenemos que tener diariamente. Entonces, ¿yo qué hago siempre? Póngame cuidado. Yo siempre que voy a hacer mis proyectos de EPS y son mis cosas, yo creo, y ese Word va a ser el de la siguiente forma. ¿Listo? Como para que usted se acuerde. ¿Listo? Entonces, yo siempre les pongo links. Recuerde que la información tiene que tener de dónde la sacamos. Entonces, si yo consulto un periodo, si yo consulto una página por internet, un artículo, de donde sea, yo tengo que sacar la información y eso tiene que quedarme de evidencia. Entonces, yo estamos consultando sobre... Bueno, aquí esto que aparece sobre... Digamos que yo estoy hablando de la literatura colombiana y proyecto de tesis. Yo leí este artículo, ¿cierto? Yo leí este artículo. Entonces, ¿yo qué hago? Copio en la URL, le doy copiar y lo voy guardando. Entonces, le pongo aquí, literatura colombiana, cuando lo consulté. Entonces, se pone 18 de marzo del 2021 y copio el link. Con eso usted se acuerda dónde lo sacó. Y luego así con el segundo, con el tercero o con los links que le toque. Porque si el profe Freddy en algún momento le dice, eso es plagio. Usted está copiando y pegándome la información, eso tiene una sanción. Ojo ahí. Usted tiene una sanción. Entonces, ojo para que no se me vayan confundiendo. Vaya creando un link de lo que usted va consultando. Profe, que así me pierdo. Entonces, haga una cosa. Pone lo que está escribiendo. Entonces, de ejemplo, lo que usted está escribiendo del tema. Y copia y pega el link en la misma hoja para que se acuerde. Porque si no, después se le vuelve un problema buscar la información. ¿De dónde saqué esto? Entonces, como para que vaya teniendo presente estos papos. Y lo guarda. Siempre que vaya o esté leyendo algo o quiera ponerle algo a la tesis, el link y cuándo lo sacó. Eso se llama citar. Ya va empezando a hacer el proceso de citación. Ya después le enseño cómo se cita, que es el dolor de cabeza que viene la otra semana. ¿Listo? Todo lo que consulte usted para una tarea o algo. Ejemplo. Vaya mirando que hay que sacar la URL, la fecha. Cómo se llamaba ese artículo. ¿Listo? Porque es importante. ¿Listo? Para que me vaya como comprendiendo lo que quiero este año. Y lo guarda. Lo guarda en su escritorio. Y de esa manera no se le va a perder. ¿Listo? Después usted empieza. Ay, pero el profe Fregui nos está pidiendo los links. ¿Qué hago? ¿De dónde los saco? Eso copiémosle y peguémosle que es el profe ni lee. Yo sí leo. Entonces les recomiendo, chicos, que vayan buscando como una alternativa así para el proceso. ¿Profe? ¿Dime? Profe, le voy a enviar un mensaje a su correo. Bueno, entonces, pues, para que lo revise esto. Dale. Debes de sacarle una copia y dejar la copia contigo. Y si quieres, me puedes dejar los originales ahí en el colegio. Cuando yo tenga el tiempito o me indiquen para ir al colegio, yo te completo la carpetica en el chipuelo. ¿Listo? Ojo aquí con lo que están de pronto haciendo, mis guapos. En un solo objetivo tiene que ir nomás un verbo. No podemos poner tantos verbos. Conocer, explorar, identificar. No, es solamente un verbo. ¿Listo? Porque si no, no cumpliría como con la función de un objetivo. ¿Listo? Juan Pablo, tú quieres que me parta. Señor. Tener presente eso. Tener presente eso. Ay, Dios. ¿Ustedes me van a permitir? Un momentico. Yo me voy a conectar en la clase de danza de mi curso. Entonces estoy acá, pero voy a silenciar el micrófono. Profesor. 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 ¿Tengo una pregunta? ¡Trope! Espera mi momento que voy a entrar a la clase. Cristian David Cardona. En la clase de danza. ¡Presente! Deme un minuto, deme un minuto y ya les... Diego Castillo. Creo que fue una pregunta. Que se esperen, señores. Gracias. ¿Profe está hablando con nosotros? ¿Profe sí está hablando? Tiene el micrófono. ¿Qué son los de décimo? Estos señores... Oigan, les estoy diciendo que estoy intentando entrar a la clase de danza. Si ustedes no me ayudan, hola. Es que hay varios que no me entraron. ¿Listo? Pero me mando un audio pequeñito al grupo de mi curso, gracias. Gracias. Gracias, qué pena es que... Dijo Sara, se me está saliendo el chuki. Sí, listo, pero ya. Bueno, te escucho ahora sí los que tenían preguntitas. Qué pena interrumpirlos. Estaban tan atrevido el profesor. Me dijo, dime, te escucho. Una pregunta, es que mira que mis dos objetivos primeros son muy diferentes al tercero. ¿Cómo hago, o sea, para cambiar eso? ¿No pasa nada? ¿El sinónimo o el no pasa nada? Porque pues es que no tienen que ser iguales. O sea, puedes indagar, consultar, cuestionar. De los primeros meses yo me preguntas. Y ya el tercero dice de por qué los estudiantes a veces no prenden las cámaras, por ejemplo. Entonces es eso. Formúlalos, formúlalos y yo les ayudo a arreglarlos, listo, teniendo en cuenta eso. Mañana me pongo ejemplo. Grupo 1, ta, 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 ta. Grupo número 2, ta, 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 ta. Yo les digo, esto sirve, esto no sirve. Listo, yo les voy compartiendo la pantalla. Pero yo les voy diciendo en qué horario. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Si yo ya terminé de subir los objetivos generales, ¿puedo ir adelantando la portada y contraportada? Sí, por mí no hay lío. Si ya lo tienen, háganlo. Por mí no hay ningún problema, chicos. Ustedes pueden ir adelantando. Pero la gracia es que mañana, cuando yo les diga ejemplo. Bruno, ya un momento, ya un momento, Michelle. Ya te atiendo, Michelle. Yo les digo, chicos, de los objetivos que están, ninguno me sirve. Entonces, empieza ese problema que toca empezar a pulirlo. ¿Listo? La gracia es que los traten de pulir para que a mí me quede más fácil el trabajo. Que yo sea solamente leer y como decirles, sirve o no sirve. Ahora sí, te escucho, Michelle. Y luego voy con Gerardo. Michelle, te escucho. Profe, ¿estos objetivos específicos se suben al Drive o no? Por el momento, envíamelo al grupo. Y cuando yo ya lo arregle, pues yo les doy el aval para que lo suban de una vez al Drive. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, vamos a estar corriendo aquí allá. Y es Michael, no Michelle. Profe. Perdón, disculpenme, Michael. Profe, tiene pena una pregunta. Dile. Es que, ¿tú llamaste a Lista? Sí, hace rato llamé. ¿No te llamaste a mí? ¿Qué fácil? Sí, te llamo bien. Dale, ya te arreglo, no te preocupes. Profe. Profe, gracias. Dale. Profe. Dime, caballero. Profe, ya le envié el documento que le dije que se envió por Gmail, entonces es para que lo revise. Listo, dame un minuto y ya te elaboro. Dime, caballero. Chaconcilla ya le puse. Profe y Ariadna, ya le puse la asistencia. Mi amor, linda, ¿y usted por qué me entró tarde? Cuénteme. Y tiene... No, pero fueron solo como dos minuticos. Porque me confundí porque estaba metida en mi educación física. Dale. Chicos, les cuento algo. O sea, yo les hago el favor, pero miren lo que está pasando. Por ejemplo, Saray tiene fallas en las dos primeras horas. Chacon tiene horas. Profe. Campo también, Laura. O sea, como si no estuvieran contestando el llamado. Entonces, para que estemos pendientes. ¿Listo? Dime. Yo ya estoy presente. Ya estoy presente. No te preocupes. Yo vi que decía como excusa, entonces lo dejé así. ¿Listo? Porque por lo que estás pasando, no te preocupes. ¿Listo, hermosa? Bueno, gracias, profe. Ok, Gloria Inés. Entonces, chicos, objetivos bien planteaditos. ¿Listo para mañana? Esta tarde me los van terminando. Dime. Yo estoy colocando la resumen. Estoy colocando imágenes. ¿Se puede? ¿Le estás poniendo imágenes? Es que no te escuché bien. ¿Qué? Estoy poniendo imágenes. ¿Se puede o no se puede? Sí, pero me la cita. Me cita la imagen, caballero. Ajá. Ajá. Entonces, recuperada por, recuperada por Gerardo Figuereo, la fecha de hoy y el link de la foto, por favor. ¿Listo? Ah, pues yo las estaba, las estaba copiando, las estaba pegando. Ajá. Para que vean que hasta este año les voy a enseñar a hacer todo eso, descarado. ¿Listo? No te preocupes. ¿Cómo prueba? ¿Puedes repetir? Ponemos, recuperado por, pones tu nombre, la fecha que estás copiando la imagen y él le citas de esa forma. O si la foto tiene, por ejemplo, algún nombre, le ponen el nombre de la foto. ¿Listo? O si la foto tiene, por ejemplo, algún nombre, le ponen el nombre de la foto. Bueno, guapos. Entonces, ayúdenme con los objetivos para que nos vaya súper bien. ¿Listo? Este proyecto es de ustedes. Miren que si ustedes, de verdad, así como uno lo puede decir, si ustedes le ponen el 100%, esto es bonito y valioso. ¿Listo? Para que me comprendan. Bueno. Por aquí. Valentín. Ah, Valentín. Ah, Valentín es la realidad. Dime, Joseph. Joseph, Eugenio. No, nada, profe. Les voy a dar estos 10 minuticos para que ustedes, porfa. Entonces, hagan sus objetivos, los pueden enviar por WhatsApp y yo los corrijo y mañana les digo, como grupo, mire, este es el que debes agregar al drive. ¿Listo? Chicos, por el día de hoy, chicos, por el día de hoy podemos terminar, Dios los bendiga, que me voy a ir a jalar orejas a octavo. ¿Listo? Ustedes saben que yo soy buena gente, pero me toca ir. ¿Listo? Dios los bendiga. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. No hay trabajo porque ahí tienen trabajo. ¿Listo? Yo veré. Chao, chao. Oficiosos.